El conjunto del América hizo oficial la llegada del colombiano de 25 años Andrés Ibarguende para el torneo de clausura 2018. A través de su cuenta de Twitter, el América compartió un video del jugador mandando un saludo y afirmando que es un jugador más de las águilas, además de que publicó una imagen con la que le dio la bienvenida al sudamericano quien llega proveniente del Racing. Hola Águilas, soy Andrés Ibarguen y son un águila también, vamos América. Así se presentó este viernes el jugador colombiano Andrés Ibarguen en las redes oficiales del Club América, luego de que el equipo mexicano hiciera oficial su fichaje.